El ente regulador de medicamentos de Estados Unidos anunció que autoriza el uso de una segunda pastilla anticovid como tratamiento alternativo contra el virus. Se trata de la desarrollada por el laboratorio Merck y está indicada para adultos de alto riesgo. A continuación, más de la actualidad COVID en el mundo. A dos años de su surgimiento, el COVID se mantiene más vigente que nunca e impone nuevamente un fin de año atípico al mundo. Uno con cifras hacia arriba en los contagios. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que las Américas superaron el umbral de los 100 millones de casos desde el inicio de la pandemia, con un alza reciente de 36% en los últimos siete días, impulsada por la presencia de la variante Omicron en Estados Unidos. Venezuela a partir del 3 de enero iniciará el refuerzo con una tercera dosis anticovid al confirmar los primeros siete casos de la cepa. Chile va un paso más adelante en la región y anunció que desde febrero de 2022 aplicará una cuarta dosis a población con comorbilidades y personal de salud. Omicron aceleró esa tendencia de los refuerzos en cada continente y AstraZeneca da a conocer que una tercera dosis de su vacuna incrementa significativamente el nivel de anticuerpos contra la variante, cuya velocidad de propagación es tal que hizo regresar el uso de cubrebocas en exteriores ya no solo en España, sino también en las regiones más pobladas de Australia. ¡Gracias!